Yo, pescador del amor, vendré, esperame Que llegaré a traer en mi mano una flor Que haya perdido en el jardín de la fe Yo, pescador del amor, vendré, esperame Que llegaré a traer en mi barca repleta de sol Una ilusión para ti Regresaré en una tarde del mismo mes que partí Tu amor me estará esperando, sé que te haré muy feliz Yo, pescador del amor, vendré, esperame Que llegaré a traer en mi mano una flor Que haya perdido en el jardín de la fe Te buscaré donde vayas y correré tras de ti Traeré el amor a tu vida, sé que te haré muy feliz Yo, pescador del amor, vendré, esperame Que llegaré a traer en mi barca repleta de sol Una ilusión para ti Yo, pescador del amor, vendré, esperame Que llegaré a traer en mi barca repleta de sol Que llegaré a traer en mi barca repleta de sol Una ilusión para ti Yo, pescador del amor, vendré, esperame Que llegaré a traer en mi barca repleta de sol ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video